¡Hola, Apiscis! Hoy es jueves, 30 de abril de 2020. Por fin cerramos el mes. Al fin se cierra este ciclo. Lo dejamos atrás por completo. Y, por otra parte, comentarte que a nivel astrológico hoy suceden bastantes cosas. La luna pasa al signo de Leo, que aunque tú no seas Leo, también nos influye de forma indirecta a todos por igual. Por otra parte, hoy la luna entra en su fase de cuarto creciente. Esto significa que... Ah, por cierto, entrar en cuarto creciente a las 21 y 38 horas de la noche europeas. Por lo tanto, hasta la noche no entra. Por otra parte, aconsejo hacer la ducha de azúcar que se hace en luna creciente, pero no aconsejo hacerla hoy. Para todos los que preguntaréis, no aconsejo hacerla hoy, sino mañana, porque mañana rige Venus, mañana hay un día despejadísimo a nivel astral, así que mejor que mejor. Pero yo mañana ya te lo recordaré y te dejaré los enlaces y todo por si no sabes de lo que te estoy hablando. Así que hoy no aconsejo hacer la ducha de azúcar, sino mañana viernes. Pero bueno, ya te hablo mañana de ello. En ocasiones tiendes a ser un poquito radical a la hora de actuar o de pensar. Sientes que tienes un estado de humor extremo, que eres así, y no has conseguido encontrar un equilibrio al momento de tomar decisiones o de ver un punto de vista concreto. Es momento de dejar el miedo, Piscis, a pedir, sobre todo, algún acercamiento con tu pareja si la tienes, a comprometerte en otros aspectos de la vida, que aunque consideres que estás muy joven para eso, los acontecimientos que irás viviendo pronto, en el día a día de hoy, te ayudarán a arriesgarte y a ver que la persona con la que estás ciertamente es un poco algo como renovador para ti, algo de aire fresco. Quédate tranquilo, tranquila. La inseguridad que puedas tener no es falta de amor, solo es miedo a que el amor acabe y eso solo ocurrirá el día que decidas ver más allá de lo que no hay, que te entre pues alguna situación de pánico. Aunque sientas que el mundo es injusto a veces, que de hecho a veces lo es, no le des ese valor ahora al asunto. Eres un signo fuerte, capaz, creativo, con grandes recursos para todo y además sabes que nada llega gratis, Piscis, todo llega con esfuerzo, con trabajo, así que no envidies si no sabes qué hay detrás del éxito de los demás. Al contrario, trabaja el doble para que puedas sentirte orgulloso o orgullosa de tus logros. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud cuida mucho de la alimentación el día de hoy y lo que reste de etapa, porque estarás muy sensible a nivel digestivo y estomacal. Entonces, realiza una dieta un poco más saludable por estos días porque estarás propenso a perder peso considerablemente si te cuidas y no estarás en un buen momento para descompensarte y aumentar un poco el consumo de frutas y zumos naturales será ideal para ti. Recuerda que muchas tienen vitamina C, que es precisamente lo que necesita el organismo ahora. En cuanto al área laboral, ¿tienes algún asunto pendiente que a nivel de trabajo te puede tener perturbado o perturbada, pero no tienes nada de lo que angustiarte? Este procedimiento a nivel legal será el empuje que necesitas para poder salir de ciertas situaciones que tenían tiempo inquietándote en el trabajo. Si sientes que hay ambiente laboral en el que estás y el tacto hacia tus compañeros haya cambiado de forma negativa, pudiera ser importante que comiences a evaluar que los ciclos han llegado a su final y que puedes ir a buscar nuevos rumbos profesionales, siempre desde el agradecimiento y dejando las mejores relaciones con todo lo que la formaron parte de tu vida, por supuesto. Si estás teletrabajando o eres de los que tiene que salir sí o sí, acepta tu responsabilidad con gran agrado y hazlo de la mejor forma posible. Para el tema económico financiero, deja la impaciencia a nivel económico. Mientras más te angusties y te estreses porque sientes que el dinero no te rinde, menos verás soluciones en tu situación monetaria. Necesitas relajarte, todo está bien, ahora necesitas un poco medir tus ingresos para nunca dejar la cuenta en cero. Recuerda que a veces las cosas pasan con la intención de darte lecciones, pero si no aprendes a vivir con un poco más de sencillez, entonces realmente no estarás entendiendo el verdadero signo del dinero y su significado auténtico. Abre tu mente y la abundancia monetaria llegará a tu vida. Para el tema del amor, tendrás un pensamiento muy positivo el día de hoy con respecto a una persona que aunque has tratado de lograr tener una relación, el destino por ahora te ha indicado que no, pero no te agobies, no te preocupes. No está el amor perdido, solo debes guiarte y seguir cultivando con el tiempo para que puedas lograr en tiempo perfecto del universo cambiar el panorama e iniciar un proyecto de vida junto a la persona adecuada. Si ya tienes pareja, cuida mucho de las palabras de otras personas hacia ti, sobre todo en redes sociales, especialmente de una persona que parece estar un poco dolido o dolida porque no le prestarás la atención en su momento. Recuerda que los despechos no son muy sencillos de curar y si tienes la relación estable, siempre es bueno conversar con tu pareja que tienes, una persona que aún no supera el no continuar con esa relación desde hace un tiempo. Lo peor que podrías hacer sería ocultar algo así, claro, siempre y cuando es que no hay nada malvado en ello. Es algo inocente que no depende tampoco de ti. Si fuese el caso, que no todos los piscianos van a estar viviendo lo mismo en el día de hoy, solo una tendencia. Si estás soltero o soltera, hoy tendrás el sentimiento de sensualidad y esas cualidades seductoras a flor de piel. Por lo tanto, aunque no puedas salir de casa, es importante que te recrees en esos sentimientos, que potencies ese estado de sentirte bien. Recuerda que puedes utilizar prendas que te hagan sentir bien, aunque sea dentro del hogar, para elevar tu energía, para que cuando pases frente a un espejo te veas guapo, guapa y sobre todo que potencies mucho tu carisma, que a la larga es una inversión de futuro. Para el tema energético, tu energía está elevada, pero debes enfocarla en encontrar ese camino nuevo hacia la prosperidad en tu vida, especialmente a nivel profesional, que tienes muchos asuntos pendientes por solucionar. Y una vez que tomes el camino correcto, el dinero también comenzará a rendir y crecer en tu vida. Digamos que todo va arrastrándose hacia lo elevado. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el saber que tienes una capacidad impresionante de hacer las cosas con ese dinamismo y esa proactividad, que aunque no lo creas, no cualquiera tiene ese don, y tú sí. Eres muy afortunado, Piscis, no lo olvides. Aunque a veces te parezca que no, lo eres. En cuanto a lo negativo, cuidado con dudar de ti, no creerte capaz de solucionar desafíos importantes y que siempre debes tener en cuenta para poder seguir sumando experiencia. Si el universo ha puesto ese desafío para ti, es porque sabes que tienes la capacidad para lograrlo. También ten cuidado con no haber empezado un proyecto o un plan y ya estar pensando que saldrá mal, en absoluto. Si no confías en tu conocimiento o en tu experiencia, entonces nadie más lo hará. Debes hacerlo tú. Aprende a confiar en ti. Es importante si quieres ser exitoso o exitosa. Para el tema de los estudiantes, aleja de tu mente esa negatividad que reprobarás, que estarás como dando vueltas, a que vas a suspender porque no es verdad, todo va a salir bien. Y además, si pones empeño, aunque sea desde casa, vas a tener una conciencia absoluta sobre ello. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes fuerza, pasión y entrega. Además, como la luna está en el signo de Leo, todo lo que sea emocional con alguien de este signo hoy será fantástico. Segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día dulce, tranquilo y relajado. En tercer lugar, con personas del signo de Scorpio, te sientes muy bien, muy cómodo, muy cómoda, con una actitud muy fresca, o sea, muy positiva. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu día. ¡Hasta mañana, piscis!